Hola, buenos días, mi nombre es Manuel Madriñán y en este momento voy a hacer la práctica número 9 que corresponde al curso de elementos finitos. Como vemos en pantalla, tenemos el procedimiento completo que se va a realizar paso a paso. Vamos a ver el comportamiento de una columna cuando se le somete a diferentes cargas. Entonces, ¿cuáles son los comportamientos? Ya que son diferentes, entonces vamos a ver cómo se hace esto. Al igual que de cómo utilizar la herramienta Virtual Topology para poder mallar geometrías que no son tan sencillas y con el mallado automático mapeado o sizing de superficie y cuerpo no nos permite obtener buenos resultados. Entonces, no siendo más, vamos a iniciar con el procedimiento paso a paso. Bueno, para iniciar entonces abrimos un nuevo proyecto en Workbench y abrimos un proyecto de estática estructural. Ya en estática estructural, abrimos nuestra geometría para importar lo que vamos a mallar y lo que vamos a aplicarle a las cargas y lo que vamos a analizar. Ahora, ya en la interfaz de la geometría vamos a importarla. Aquí la generamos y vemos que ya está nuestra geometría en la orientación que queremos para analizarla. Aquí en esta interfaz vamos a hacer un paso más. Nos vamos a Tools y nos vamos a Mid Surface. Seleccionamos esta y con Click Sostenido seleccionamos la superficie contigua y aplicamos. Luego generamos y vemos que pasó de ser un sólido a ser una superficie, un plano. Le vamos a realizar el análisis en 2D. Ya habiendo hecho esto, podemos cerrar nuestra interfaz y podemos abrir nuestro modelo. Pero antes de abrir nuestro modelo vamos a cambiar las propiedades de análisis seleccionando la geometría y cambiamos el tipo de análisis de 3D a 2D. Ya habiendo hecho esto, sí podemos abrir nuestra interfaz de modelo. Ya con el modelo abierto podemos proceder inicialmente con lo que sería nuestro mallado para mostrar la nueva herramienta que vamos a utilizar. Vamos a ver cómo sería un mallado automático. Seleccionamos con filtro de volumen y con un sizing también de cuerpo de 5 milímetros. Y cambiamos esta opción a Hard. Mallamos. Y podemos ver el resultado de este procedimiento. Se ve que la malla es burda y desordenada. Con lo cual vamos a utilizar la herramienta ya mencionada. Entonces para esto nos vamos a Geometría. En Geometría, digo, en Modelo, en la carpeta de Modelo, está esta opción de Virtual Topology. En Virtual Topology seleccionamos filtro de borde, digo de punto de arista y seleccionamos dos puntos contiguos. Y le damos esta opción y le damos esta opción y vemos que nos la divide en dos superficies. Vamos a hacer esto de nuevo con diferentes partes de nuestra geometría para organizar el mallado. Seleccionamos el primer punto y el segundo con clic sostenido en el botón Control. Y luego le damos que nos la divide. En esta parte necesitamos dividir nuestra geometría porque como podemos observar en nuestra circunferencia no tenemos el punto donde podamos unir para dividir esta circunferencia y nos presenta problema a la hora de mallar. Entonces para hacer esto seleccionamos con filtro de borde y le damos que nos la aparta. Entonces como vemos se divide en dos partes. Vamos a seguirlo haciendo. En la parte superior se divide y con una de estas se divide de nuevo. Entonces como podemos observar ya tenemos puntos que podemos unir para poder dividir nuestra superficie. Cambiamos el filtro, seleccionamos este punto y el creado y como vemos se dividió. Entonces ahora para que no queden todos estos puntos lo que hacemos es unirlos para que quede de nuevo como era inicialmente una circunferencia dividida por estos puntos. Entonces para esto lo que hacemos es seleccionar los bordes que vamos a unir y le damos esta opción. Entonces como vemos se borra el punto que me está dividiendo este borde. Lo mismo hacemos, seleccionamos uno a uno de los que queremos unir y como vemos desaparece porque se han unido. Lo hacemos también con esta parte y ya nos queda. Lo mismo lo vamos a realizar con esta geometría de acá. Entonces como ya se había dicho inicialmente entonces seleccionamos lo que vamos a dividir. Lo dividimos una vez más y la parte de arriba de nuevo. Que he creado el punto, con filtro de punto, arista, lo seleccionamos y lo dividimos. Y luego seleccionamos lo que es el borde y los unimos. Para que desaparezcan esos bordes. Listo. Habiendo hecho esto entonces ya nos podemos ir al mallado. En el mallado entonces seleccionamos la opción de Face Medicine. Damos clic derecho y que nos muestre lo que se puede mapear. Entonces ya aquí como vemos está seleccionado. No tenemos que hacerlo una a una. Y lo aplicamos. Ahora como esta parte no se puede mapear. Lo que hacemos es utilizar un sizing. Con filtro de borde y seleccionamos estos tres bordes con el superior. Los aplicamos y que no sea por tamaño de elementos sino por número de visiones. Y que sean 10 dimensiones. Al igual que cambiamos esto de suavejar. Y mallamos. Como podemos observar con respecto al mallado inicial. Mejoró considerablemente. Esta parte es un poco crítica para mallar. Pero con esta herramienta ha mejorado considerablemente. Al igual que la parte inferior donde van a ir los soportes. Luego ya nos podemos ir al análisis. Para poder ubicar los soportes de esta geometría. Tenemos que crear sistemas coordenados cilíndricos. Los cuales los realizamos seleccionando la coordenada del sistema. Y seleccionando esta opción. Aquí vamos a cambiarlo de cartesiano a cilíndrico. Y la geometría que vamos a seleccionar. Como van a estar en nuestros soportes. Seleccionamos la parte interna. Aplicamos y vemos como nuestro sistema coordenado cilíndrico inicialmente en esta posición. Queda centrado donde lo necesitamos. De nuevo. Un nuevo sistema coordenado. Cambiamos de cartesiano a cilíndrico. Y lo ubicamos en la posición que lo necesitamos. Listo. Entonces como vemos ya están los tres sistemas coordenados que vamos a utilizar. Aquí vamos antes de realizar el análisis a activar esta opción de resortes. Y ya podemos ubicar los soportes y la carga. Vamos a ubicar un desplazamiento en nuestra, como ya habíamos mencionado en nuestro soporte, la parte interna de nuestra columna. Aplicamos, seleccionando las dos superficies para que nos dé la carga, la reacción en toda la parte interna. Y lo vamos a definir por componentes. Pero lo cambiamos del sistema coordenado global al creado en ese soporte. Luego, lo necesitamos fijo en la dirección X, porque este va a estar restringido en esta dirección. Le damos que tenga un desplazamiento de cero. Pero en la dirección Y, que es la cilíndrica, lo vamos a dejar libre. De nuevo vamos a hacerlo lo mismo, pero con el soporte del costado derecho. Entonces para esto lo duplicamos, cambiamos la selección de las superficies porque ya no van a ser las iniciales, sino las contiguas. Y de nuevo el sistema coordenado ya no va a ser el sistema 1, sino el sistema 2. Y ya estaba por defecto, al copiarlo, que fuera en cero, en X, cero desplazamiento. Se hubiera restringido fijo y en la dirección Y, la componente cilíndrica, que fuera libre. Ahora vamos a ubicar la carga a la que va a estar siendo aplicado. Entonces para esto seleccionamos el filtro. Y nos vamos a la parte donde lo vamos a ubicar. En este caso va a ser la parte superior. Aplicamos y le cambiamos, que no sea por vector, sino por componente. La componente X va a ser cero, pero la componente Y va a tener una magnitud de 3000 N en la dirección negativa, en el sentido negativo. Entonces como podemos observar ya está ubicada nuestra carga y nuestros soportes. Ya para solucionar, entonces lo que hacemos es que nos paramos acá y pedimos la deformación total en milímetros y el esfuerzo. No siento más, damos la solución. Bueno, aquí ya ha solucionado. Podemos observar cómo es el comportamiento que tiene esta viga cuando está soportada en esta parte y se le aplica la carga en la parte superior. Lo podemos animar, vemos en dónde está la deformación máxima. Estaría en esta unión. Y podemos ver también el esfuerzo equivalente en dónde sería máximo. Ah, ese es el esfuerzo. Vamos a ver la deformación. La deformación más grande la tiene en la parte superior y tiene una magnitud de 0.1 milímetro como máximo. Listo. Entonces ya habiendo solucionado acá, podemos cerrar esta interfaz para hacer el procedimiento del comportamiento de la viga. Con diferentes soportes. Entonces vamos a hacer este análisis. Para hacer esto, lo que se hace es que en la interfaz de Workbench, nuestro modelo, seleccionamos las cuatro partes evaluadas en nuestro proyecto de estática estructural. Lo arrastramos y lo soltamos. Y aquí ya podemos abrir nuestra configuración. Como podemos observar, nos envía una interfaz parecida a la del modelo. Ya estando acá, lo que le pedimos es que nos dé el comportamiento de seis diferentes configuraciones para nuestra columna. Y pedimos la solución para esos seis. Bueno, como vemos acá, él ya no lo ha solucionado para las configuraciones diferentes del comportamiento que tendría la columna. Pero entonces para visualizarlo, como hicimos inicialmente la deformación, entonces nos ponemos acá, damos clic derecho, seleccionamos todo, de nuevo clic derecho y que nos muestre cómo sería. Luego damos clic derecho y que nos lo solucione de nuevo para ver visualizar cada uno de los comportamientos. Ya él no lo solucionó y podemos ver cómo sería. Cómo estaría nuestra vida, cómo sería el comportamiento según las diferentes configuraciones. Bueno, con esto ya hemos terminado la práctica correspondiente a la número nuevo del curso de elementos finitos. Gracias.